También desde que antes se me ha olvidado que una de las líneas muy importantes de este proyecto es la investigación que estamos realizando este segundo año. Hemos querido buscar otras maneras de investigar. Al final de los tres proyectos, después de Amalia, pues va a dar Nacho, que la nombramos todo el rato, que es la investigadora de los tres proyectos. Y también Pilar Álvarez, que está haciendo una película sobre este proyecto. Buenos días, somos el colectivo El Banquete y este proyecto lo hemos estado haciendo Raquel Martellón, que hay otro artista que trabaja con nosotros desde Londres, que es Antonio. Y hemos estado desde febrero más o menos en Tramús, hasta prácticamente ahora, visitando el colegio Juan Pérez Villamil para proponer formas de hacer. O sea, nuestro interés inicial era entrar en el colegio desde un lugar no habitual, jugando mucho con la seducción y la fascinación, proponiendo otras formas de hacer en lo que consideramos que podría ser una estructura de dinámicas muy establecidas y dadas. Entonces, queríamos jugar desde la práctica artística y colaborativa que ya venimos trabajando desde otros proyectos para producir fricciones y otro tipo de acontecimientos en la estructura del colegio. Uno de nuestros principales objetivos, se podría decir que era educar a los niños a ser pequeños revolucionarios, y me refiero a revolucionarios entendido en el sentido de dejar volar su imaginación para que consideren que son capaces de hacer posible otro mundo. Entonces empezamos el proyecto planteando una performance de ruptura del medio, en el que jugábamos con el verde croma, sobre el que ilustrábamos un colegio utópico que los niños diseñaban. Entonces, a raíz de esta performance que hicimos, tomamos el verde como nuestro color identitario del grupo. Y a partir de ahí, todas las sesiones que hicimos tenían siempre como esta marca del verde, de hecho no dábamos las señas de verde, para identificarnos como grupo. Bueno, igual decir que las sesiones han estado vehiculadas en torno a la idea de generar una construcción colectiva que tenía como objetivo el hablar de la utopía y de la autogestión, ¿no? O sea, las sesiones giraban en torno a eso, que creo que así igual queda mal. No, es lo que iba a decir, Gustavo. Sí, perdón. Es como que pintarnos las uñas era una idea de crear una identidad de grupo porque nuestro proyecto y nuestra propuesta ya veníamos siendo un colectivo, era como trabajar de esa idea desde la colaboración y buscando un lugar nuevo en el colegio en el que todos esos mundos posibles se pudiesen practicar sin la contaminación o la historia, tradición que las aulas tienen. Entonces, colaboramos también con un grupo de arquitectos que nos ayudarían en este caso a fabricar y construir entre todas ese nuevo lugar en el colegio. Las primeras sesiones que hicimos jugábamos un poco con la incógnita de qué es lo que se iba a hacer, que es esta construcción de la que luego hablaremos, proponiendo dinámicas en las que se facilitaban y enseñábamos procesos colaborativos muy vinculados a los movimientos sociales y a procesos colaborativos que pueden tener que ver con centros sociales o incluso la ocupación, como nos interesaba mucho introducir todos estos tipos de conocimientos que los niños solo aprenden a través de la televisión o de sus padres, de una manera... Nos interesaba introducir estos contenidos en la escuela como parte del programa. Y luego ya empezamos con la construcción colaborando con el colectivo de arquitectos todo por la praxis y fue un proceso en el que los niños y las niñas con nosotros pues íbamos construyendo un espacio donde se proponía que pasasen cosas. Aquí están diseñando la propuesta de cabaña bueno, porque si el proyecto empezó desde el principio con una idea de una habitación propia, una cabaña en el que apropiarnos y autogestionar y cuidar un espacio suyo porque nos interesaba mucho eso porque al final el colegio es un lugar de transición en el que pasan muchos niños de una manera muy programada pero qué pasa si los niños tienen un lugar suyo completamente suyo en el colegio y básicamente esta es la propuesta del proyecto. Yo creo que los, un poco como haciendo una valoración así general del proyecto creo que partíamos de unos objetivos muy ambiciosos partíamos también de la idea de una cantidad de contenidos inabarcable en ese sentido ya de entrada también proponer un proyecto que tiene que ver con la utopía y la autogestión en una institución escolar es inmediatamente generar no solo una fricción sino una utopía propiamente entonces esto era lo que realmente nos interesaba con el proyecto en la institución escolar evidentemente no está contemplada esa autonomía por parte de los niños entonces ahí nos hemos encontrado bastantes tensiones por así decirlo están en una época vital en la que por un lado tienen una institución escolar y por el otro una institución familiar entonces en qué momento ellos pueden encontrar esa autonomía cuando proponíamos quedar fuera de clase existía el problema de que tenían que ir a ver a la abuela de que los padres no les dejaban de que si tenían que prepararnos y luego los tiempos la escuela están súper reglados en ese sentido nos hemos encontrado por suerte con todo el apoyo de Rafa porque queremos valorar muchísimo la labor que ha hecho con nosotros que en general ha sido no podemos decir que hayamos tenido una relación belicosa con la institución sino todo lo contrario por parte de Rafa siempre ha sido un apoyo que nos ha ido ayudando a mediar con el centro evidentemente pues si se han creado esos conflictos como decimos de tiempo en el momento en que los niños quieren apropiarse de esa estructura quieren estar en ella quieren pasar tiempo allí existe pues temas burocráticos como el tema del ratio de niños por profesor o si los niños no pueden estar solos ahí entonces realmente pues te encuentras con esas imposibilidades que vamos intentando sortear de la manera en que podemos y en la que Rafa nos ha ayudado mucho luego por otro lado también pues en este tema de los tiempos nos hemos apoyado mucho en los saberes que ya tiene él en los que también nos nos ha ayudado mucho en el tema organizativo de grupos porque al final pues algo en lo que delegábamos es un proyecto en el que hemos delegado gran parte de la actividad en los niños y en el hacer de los niños entonces eso requería de una organización previa brutal también y en eso Rafa pues nos ha ayudado muchísimo organizando los grupos previamente hemos tenido una buena comunicación por así decirlo creo que eso también es importante resaltarlo ¿no? finalmente con el tema este de los tiempos que como decía Vito al principio es un factor que yo creo que ha atravesado todos los proyectos que de alguna manera atravesa absolutamente todo este mismo seminario ¿no? que vamos ya con el tiempo pegado atravesa la educación está el tema del tiempo del aprendizaje ¿no? o sea que tiempo es el adecuado para aprender ciertos contenidos luego el tiempo individual que necesita también cada uno cada uno aprende de una manera muy distinta también antes María y las profesoras Toña y Isabel comentaban eso ¿no? como también se generan pues distintos tipos de atención distintos modos de participación entonces sí que tenemos una sensación al haber finalizado el proyecto que quizás ciertos contenidos no han cristalizado como en un principio esperábamos que lo hicieran ¿no? con esos objetivos que nos habíamos marcado antes de empezar el proyecto no obstante también sentimos que de alguna manera no han resbalado ¿no? sino que están ahí que se han adquirido de una manera distinta que ha habido una apropiación y un acercamiento de esas enseñanzas que justamente es lo interesante ¿no? como realmente no es ese vuelco un contenido en los niños sino como ellos entienden eso como se lo reapropian y que hacen con ello luego también nosotros trabajábamos con la dificultad de que estábamos con dos grupos pero teníamos a los dos grupos separados entonces separados pero haciendo una tarea común al final que solo hay una estructura solo hay un grupo como generas esa identidad de que estamos trabajando en lo mismo sois dos clases distintas pero y además sin que se generen rivalidades sino que se entienda realmente como un colectivo intentamos generar una identidad de grupo que al final como que funcionó a medias había una clase que prefería el nombre de hashtags y otras que preferían el nombre de greeners y al final se quedó como un hashtag greeners pero fueron nombres que eligieron ellos democráticamente bueno sí democráticamente que ese es otro tema con los tiempos también como generas un consenso en dos asambleas distintas cuando no puedes tener una asamblea junta y luego además con unos tiempos de 45 minutos cuando un consenso o sea una asamblea una discusión y alcanzar un consenso en el que todos estemos de acuerdo requiere de muchísimo más tiempo que 45 minutos probablemente entonces finalmente optábamos muchas veces por un tema de votación o sea como que realmente el tiempo ha sido un factor que ha condicionado muchísimo el proyecto exactamente pero luego nosotros hemos tenido también yo creo hay como un aprendizaje de saber soltar un poco o sea es un proyecto que finalmente consiste en la autonomía entonces hay que saber hacer ese movimiento de ir hacia atrás en determinado momento para que ellos puedan apoderarse de esas enseñanzas o de esa idea del proyecto y la puedan continuar que pasa que allí o sea en este momento estás jugando con una idea de que ya no sabes que va a pasar es una incertidumbre total y luego barajas otras ideas de lo que puede ser un éxito y un fracaso porque evidentemente en el momento en que ellos se apropian de eso tú ya no estás teniendo no sabes como vas a leer eso ya no es un cumplimiento de tus objetivos sino que se generan otro tipo de objetivos entonces para nosotros hubo un momento de aceptación de entender que igual el proyecto no funcionaba y que también estaba bien si no funcionaba era significativo de muchas cosas pero aceptar eso desde un lugar en el que se te están exigiendo una serie de objetivos como puede ser la institución escolar es tremendamente complicado y proponer eso en una institución que funciona por esos objetivos de éxito es realmente generar un conflicto grande luego se han generado esas mismas lo que hablábamos antes de cómo dar esa autonomía a los niños desde una gestión de la asamblea genera que de repente haya en la institución escolar como dos instituciones la del alumnado de sexto que se constituye a través de la asamblea pero luego está también esa institución escolar con sus normas en la que se encuentran ellos insertados entonces cómo se genera ese diálogo también ha resultado interesante y bueno yo creo que no ha dado tiempo a que se hayan visto desarrolladas todo lo que se puede producir de interesante en esa fricción porque nos hemos centrado más en la parte de la construcción y realmente la parte final que ha sido la que ellos han decidido autogestionar una actividad allí que ha sido la velada del final de curso pues ha sido ya las últimas semanas y como que hemos tenido menos oportunidad quizá de ver esta parte desarrollada bueno luego también decir que otro punto de conflicto ha sido que este además de ser un proyecto colaborativo con los niños es un lugar donde han entrado muchísimos agentes entre ellos pues ha estado la casica ha venido Alejandro a explicarnos qué hacen en la casica cómo funcionan cómo se autogestionan y luego colaboramos con el colectivo de todo por la praxis todo por la praxis además de ser un colectivo de arquitectos no funcionan simplemente como unos arquitectos al uso sino que tienen también toda una filosofía detrás y unos modos de hacer que de alguna manera se ponían en paralelo con los nuestros y entonces ahí también ha habido un tema de cómo nos amoldamos los unos a los otros había por ejemplo surgió un tema de género importante como la construcción generalmente se asocia a lo masculino y cómo podíamos hacer participar a las niñas todo por la praxis además la mayoría son chicos y entonces pues ahí habían pues eso maneras de hacer y que teníamos que ir llegando a acuerdos y bueno y luego decir pues eso que sobre todo hemos sentido que los aprendizajes se han dado mucho que es algo que también comentaba María un poco como en los márgenes hay algo como intangible en lo que se ha aprendido que realmente igual no sabemos muy bien lo que es ni sabemos cómo explicarlo y que no tiene tanto que ver con lo que hemos construido o lo que sino que han pasado muchas cosas que yo creo que tiene que ver con los pequeños aprendizajes y no con las grandes victorias el tema es que curiosamente hablando hilando un poco ese tema de las pequeñas victorias que normalmente no se buscan sino que llegan aparecen justamente estábamos hablando de que todo por la praxis tuvimos ahí un encontronazo un momento de hablar sobre el tema del género y también de la noción en torno a la construcción y curiosamente en esta fotografía solo hay chicas construyendo la pieza y no fue algo que buscamos sino que naturalmente cuando hablamos con ellos en la propia sesión empezó así y Rocío y todas las niñas estaban deseosas de coger ellas la estructura metálica también comentaros que todas estas imágenes que estáis viendo han sido generadas por ellos por un lado tenemos un tema bueno María hablaba de lo inmaterial nosotros justamente hemos ido a algo muy material como una excusa pero todo lo que sentimos que es lo importante orbita alrededor y no se toca pero había un tema importante que era no solo construir sino registrar todo este proceso como un trabajo de no solo de que estos niños no lo hemos mencionado son de sexto de curso se van este año al instituto esta estructura tiene una perdurabilidad de cinco años de tal manera que se va a quedar en el colegio entonces los niños de quinto ahora son los que van a pasar a sexto y los digamos los que se tienen que encargar de este espacio o así es como se consensúa en la asamblea el tema es no sé por qué se estaba diciendo esto bueno sí lo del registro entonces es importante no solo por una cuestión de saberes que se dan a otros grupos o os los ofrecemos ellos os están ofreciendo esto ahora a vosotros con su documentación sino también una manera de empezar a digerir lo que ha pasado hicimos la construcción que como veis estaban registrando los chicos y las chicas y luego más allá de eso empezamos a sentir que una vez después de tanta urgencia en torno a la construcción se apagó el ruido que había en torno a ello y el día en el que tuvimos que ellos hicieron una rueda de prensa a su resto de colegio para comunicar lo que había estado pasando esos meses ahí y luego también tenían que empezar a darse cuenta que querían programar su noche mágica de fin de curso en el espacio y ese momento en el cual te malgastas tu sesión de 45 minutos en sentarte es cuando yo creo que empezaron a tomar como conciencia de lo que había pasado y que nosotros de verdad estábamos soltando la cuerda y ahora eran ellas las responsables de todo lo que iba a acontecer y en el fondo también eran las responsables de lo que había acontecido y en respecto a la documentación por ejemplo hay muchas maneras de documentar y en este caso ellas hicieron cartas a los hipotéticos alumnos de Quinto explicando sus deseos en torno a lo que ha sido proyectando sus expectativas sobre la estructura y lo que quieren que llegue a ser entonces ahí hay unos fragmentos Pablo cuando nos habló del seminario nos planteó varios ítems Chincuen ha hablado un poco de lo que es el proyecto en sí el alma del proyecto y Marta ha desglosado un poco los grandes éxitos y fracasos y inquietudes pero también nos dijo nos lanzó un ítem que era que qué ha supuesto a nivel artístico para nosotros este proyecto todavía sin nombre que tiene un poco que ver también con la pregunta inicial de Vito de qué hemos aprendido nosotros entonces bueno yo creo que hablándolo el otro día que lo importante eran también las temporalidades por un lado está la paradoja de que las temporalidades de las clases son muy cortas siempre están mediatizadas por la urgencia y en el fondo son bastante cuantificables 10 sesiones de 45 minutos todos los viernes empieza en febrero terminan tal sitio y luego hacemos la noche mágica y luego la rueda de prensa y tal pero se pueden contar con los dedos de una mano pero para nosotros es un proceso que ha sido larguísimo a Rafa le conocimos el año pasado en este seminario un mes antes habíamos hablado con Pablo y con Vito sobre este tema y ya estábamos empezando como a elucubrar todo esto entonces ha sido un proceso muy largo y sobre todo también muy imprevisible porque como las dinámicas estaban ahí había que pasar también un documento formal para que Rafa como buen matajar y que es lo filtrase por la institución pero independientemente de eso luego ese documento no deja de ser una estructura burocrática en la que luego hemos tenido que abrir con taladro un montón de poros y empezar a revisar de tal manera que ha sido un proceso como muy exigente con una digestión muy lenta pese a toda la urgencia y que nos obligaba a revisitarlo constantemente cosa que es una cosa muy rica aunque también puede ser muy desquiciante porque estás constantemente en auditoría pero todos los lunes nos reuníamos para replantear ajustar e incluso resetear las dinámicas que planteábamos cada semana después de esto os queríamos comentar que bueno que es verdad que digamos que en nuestros años de trayectoria cinco años siempre hemos hecho proyectos en los cuales pues sí que es cierto que nos gusta que se abran y que se introduzcan cuerpos extraños y que pasen cosas porque es verdad como decía María nosotros en ningún momento tenemos una posición de poder ni de saber o sea estamos un poco pues a ver a ver qué pasa abrir un poco todo eso pero sí que creemos que ese posicionamiento que hemos tenido de apertura en este proyecto ha culminado porque no ha sido un soltar la cuerda desde el desentenderse en absoluto ha sido soltar la cuerda también entendiendo que tenemos que seducir o sea hemos sido intentados seducir a los chavales en este proyecto y que se implicasen de la manera en la que pudiera funcionar pero sí que es cierto que hay un momento en el que nos hemos desentendido hemos operado más bien como unos facilitadores de cosas estamos aquí tenemos estas cosas que queremos enseñaros que nos apetece compartir con vosotras y que ahora es el momento en el que os empoderáis y a ver qué sale ¿no? y yo creo que era un poco todo eso la imprevisibilidad en torno a lo que se ha generado pero era importante esa confianza hacia lo otro y como bien decía Marta a la posibilidad de que a lo mejor eso otro cumpla o no nuestras expectativas pero es importante soltarlo y no actuar tampoco desde el paternalismo es como esto ahora es vuestra responsabilidad aunque yo creo que también en ese proceso de retirada por así decirlo ¿no? había también o sea ha habido durante todo el proyecto esa idea de ¿dónde estamos nosotros? ¿desde dónde estamos actuando? y en el proceso de retirada también ha habido un momento en que decías bueno somos parte de la asamblea no somos parte de la asamblea somos sus colegas profes como que había alguien algo raro que también se sentía por los niños que muchas veces llamaban profe y le decían no soy tu profe como que como que realmente yo creo que había una incertidumbre ¿no? también seguramente por parte de Rafa en el momento en que entra un agente extraño en tu clase como que ¿qué papel cumple esto ahí? ¿no? luego también creo que eso lo hablamos en bastantes ocasiones cómo transitar entre esa idea de la autoridad y y luego el justamente si quieres dejar autonomía ¿no? como ¿qué decisiones tienes que tomar ahí? y qué y cómo te te posicionas tú dentro del aprendizaje que están teniendo ellos es como algo que se ha visto que no creo que podamos sacar una conclusión realmente así ahora para ponerla encima de la mesa no pero por ejemplo Vito el otro día cuando vino a la asamblea que estaban preparando la noche mágica yo creo que fue muy lúcida al decir claro nosotros nos sentíamos que nuestra posición ética era la de salirnos ¿no? pero ellos no se incluía y nosotros forzábamos salirnos pero en el fondo ellas y ellos nos han al final como que nos han incluido dentro de ese espíritu lo que pasa que sí que es cierto que era como estar todo el rato cambiando de rol dependiendo un poco del tono en el que se estuvieran dirigiendo y sobre todo ser muy conscientes constantemente desde donde estás hablando ¿no? que eso es súper importante desde donde les estás comunicando a los niños desde donde te posicionas para hacer ¿no? y qué papel puedes cumplir ahí o qué papel quieres cumplir en eso y bueno yo creo que para finalizar a lo mejor en lo que significa de lo que hemos aprendido Toñi ella hablaba de lo afectivo ¿no? y es importante que nosotros pues no solo hemos aprendido desde los saberes ¿no? sino que ha sido una experiencia como total porque como que hay un montón de variables en este proyecto ¿no? que no solo tiene que ver con el coco pero tampoco tiene que ver con el corazón ¿no? y que hay días que te levantas al 100% hay días que te levantas al 50% pero tienes que estar al 200% en el colegio y a lo mejor los niños igual o sea que cada uno viene de un sitio distinto y lo nota si hay niños que están un día mejor otro día peor ¿no? y entonces es la sensación en la que también hay que ponerlo en valor en un seminario de un tono académico que también intervienen las emociones y que es un proyecto en el que hay muchas emociones invertidas de todos sitios ¿no? y que también es lo bonito entonces nosotros por ejemplo como una manera muy anecdótica pero que en el fondo yo creo que es muy naif que en algún momento nos molará mucho hemos hecho una bitácora todos los viernes tenemos un Google Drive y vamos volcando todo lo que había pasado ese día y si luego tomas distancia de esa bitácora y la vuelves a retomar pues encuentras un montón de textos atropellados con pues que si reflexivos y insultantes de felicidad con piropos a tus compis con cualquier tipo de es como una narración muy visceral pero que te permite ver que hay éxitos fracasos y mucha mutabilidad en el fondo esa idea mutable significa que es que hay mucha vida que está impregnada en el proyecto y esa vida un poco es lo que ha hecho que hace unos viernes pudiéramos pasar una noche todas juntas en el colegio y que hoy seamos tan tontas que traigamos las camisetas que hicimos ese mismo día y sigamos teniendo las uñas verdes y entonces nuestra sensación respecto a un poco al cierre es que no hay cierre es que el proyecto empieza ahora el conflicto ahora ya se ha construido los niños ya van al instituto ya han escrito sus cartas a los chavales de sexto pero que ahora realmente es cuando empiezan a abrirse las cuestiones que decía María que son las intangibles y las que no se tocan que ocurre con este espacio que ya está construido como se gestiona y como se entiende desde la institución que y con lo que también decía Marta de que en un ratio natural de vivencias tú cuando tienes 11 años aunque le estés hablando de autogestión tienes al cole por un lado y a tus padres por otro es muy complicado no son punk y bruster entonces es importante creemos que el proyecto empieza ahora entendiendo que además es una estructura que dura 5 años y que no deja de ser la excusa de que se vuelque un montón de más cosas y no sé si queréis yo creo que con esto voy a bueno se dieron un instagram y nos dieron un grupo de whatsapp y esta fue la noche mágica así que que autogestionaron ellos sí total gestionaron el tema de la música la comida con colchonetas con colchonetas pues hicieron una súper programación que es eso igual fue un tema pero que creo que era importante entender que podría salir mal ellos hicieron un poco como nosotros se volvieron muy ambiciosos hicieron una programación súper amplia de cosas y era una gincana de recuerdos del cole ¿qué más? el taller de camisetas decían también canciones de rap Rafa actuó también hizo una proyección de películas que Haro hace películas de stop motion y se proyectó una de las películas cuentos de terror otros niños bailaron chistes también dentro de la estructura ellos solos o el cole no, ellos solos ellos solos o sea era una programación para ellos exacto pero los 40 sí exacto sí, sí es una estructura parece más grande de lo que es el asco no, es más grande eso es más grande me pidieron permiso para arrojar un saltamiento de las normas clínicamente le estuvieron preparando pidieron un colchonetas al profe de educación física vieron poner era la forma más adecuada para que comiésemos todos hallaron el terreno físicamente lo limpiaron sí nosotros fuimos en calidad de invitados de hecho bueno y les facilitamos un proyector y un altavoz nos pidieron temas de producción pero en lo que son los contenidos lo articularon todo ellos ¿y lo hicieron a través de la asamblea ellos solos o hicieron todos solos? se hizo a través de la asamblea nosotros asistimos a una de las asambleas cabe decir que yo creo que como decíamos antes de nuevo el tema de los tiempos las asambleas se mediaban sobre todo a través de Rafa muchos tomábamos nosotros también en las asambleas que tuvimos tomábamos sobre todo ese papel de moderadores yo creo que de cara a un futuro es interesante trabajar en torno a que realmente ellos se apropien aún más de esas asambleas y se les ceda ese rol de moderación también ¿no? y bueno ahí como yo creo que también al final como es un proceso gradual como que realmente ha habido ha sido como muy atropellado ya al final sí porque además al final todo lo que ocurría siempre estaba insertado dentro de la asignatura de plástica del colegio entonces todo sería distinto si funcionase realmente en su autonomía de reunirse ellos sin necesidad de que estemos nosotros mediando físicamente porque al final tu presencia física ya es mediación en sí pero eso es como es algo que hemos aprendido que joder es que los niños están totalmente programados ya por gente que no son por la autoridad entonces ¿cómo darles libertad? les estamos dando una libertad que ni siquiera saben usarla pero desde las primeras asambleas yo creo a la última sí que se vio que hay al menos un deseo otra cosa es que las herramientas todavía no están ahí no han cristalizado es que no ha dado tiempo ha sido menos de un año pero sí que ha habido como y a Rafa le quitaban la palabra o sea que era como esa necesidad de decir bueno de utilizar esas herramientas y empezar a hacerlas poco a poco suyas y había muchas muchas ganas de ello y lo que sí es cierto es que bueno es importante plantear que este físicamente el espacio es un lugar que está prohibido para los niños que está al lado del huerto entonces claro estaba estaba o sea en su momento como que era un lugar en el que no tenían demasiado acceso iban cuando eran pequeños para ver verduras nos decían pero tenían ahí los huertos los conserjes que durante un tiempo el huerto estuvo como desactivado y este año justamente ha coincidido que con la construcción se ha reactivado también el huerto como que ha sido muy paralelo ese proceso eso también ha sido como muy interesante además teníamos por ahí a Tomás que es un padre entregadísimo que por vamos de manera totalmente autónoma decidió poner ahí en marcha un huerto y vamos está el huerto hermosísimo y bueno y decir también que Alejandro de la Casica que es la casa ocupada que está aquí al lado nos comentaba algo muy interesante venía a decir como que nosotros habíamos hecho un proceso inverso que ellos habían ocupado por una necesidad de tener eso unas actividades que programar unas necesidades que tenían que ver con que no tenían un espacio aquí joven para hacer actividades ellos y deciden ocupar un espacio y como nosotros de repente plantamos un espacio y a través de ese plantar el espacio generamos unas necesidades en los niños ¿no? Alejandro te lo piensas mucho Sí Un abrazo Lo que me surge es el agradecimiento el agradecimiento a toda la gente que ha colaborado en esta experiencia tan bonita y tan positiva el agradecimiento a la vida de alguna forma porque te brinde esta oportunidad Hay cosas que ellos han ido comentando y que me llaman mucho la atención que encajan mucho con las cuatro líneas que yo tenía más o menos preparadas cosas que me interesaba compartir con vosotros Cómo este proyecto comenzó hace mucho tiempo realmente y parece mentira que haga ya un año que estábamos aquí tal día como hoy y que nos conocimos y que ya estaba todo esto en marcha o quizás antes porque bueno yo como profe si me puede definir de alguna forma quizás sea como inquieto vamos a llamarle así y teniendo el centro de arte desde mayo cerca suponía que podía ser un foco de esa inestabilidad que uno de forma inconsciente busca en su trabajo para meterse en líos nuevos y para que no se repita la rutina de siempre entonces de alguna forma hace ya algunos cursos me vine acercando para acá y me fueron dando pequeñas propuestas que iban encajando unas con otras primero visitarlo entrar en contacto con otros lenguajes ver lo interesantes que podían ser y los motivadores luego poder pedir que asistieran al colegio y que esta misma generación de niños que ha tenido la ocasión de participar en este proyecto ya se viera involucrada en procesos dentro de lo creativo de lo lúdico que les llamaron mucho la atención y que les abrieron la mente a otros lenguajes y luego bueno cuando se nos propuso la oportunidad de poder crear este proyecto mucho antes de que llegara el mes de febrero y de que pisaran por primera vez bueno no por primera vez porque hicimos alguna visita guiada por el centro para conocerlo pero que se pusiera en marcha formalmente hubo un proceso yo creo que muy enriquecedor y muy interesante que facilitó que todo fuera bastante rodado dentro de las adaptaciones que hemos tenido que ir haciendo de ese cúmulo de objetivos que se han tenido que ir centrando que se han perdido por el camino pero que no se han perdido que se han modificado digamos hubo una fase muy muy curiosa que fue una fase epistolar que la considero yo en la cual nos escribíamos unas cartas enormes y larguísimas intercambiamos documentos de un lado para otro y que nos permitió ir dándole un marco por lo menos teórico a este proyecto un proyecto que tenía que estar anclado en puntos muy muy diferentes como se ha comentado por aquí estamos dentro del marco educativo que es bastante bastante complejo y férreo hoy en día es más estamos en un curso muy muy especial porque ha entrado en vigor la famosa LOMCE que corta muchas posibilidades cada vez más yo siempre tuve la preocupación de que este proyecto fuera incontestable por parte de la administración educativa tenía fe en que podía ser así mi experiencia con leyes educativas es que para mantener una posición políticamente correcta siempre dejan una puerta abierta al humanismo le podemos llamar así a la educación integral y por más que se que se que se que se embarren en objetivos y en contenido que cada vez tienen menos que ver con la realidad por lo menos en la forma en que están estructurados al final siempre dejan son víctimas de su propia trampa y dejan abierta una puerta para poder justificar todo lo que quieras hacer porque realmente lo que estamos haciendo es educar que es de lo que se trata es un valor absoluto entonces como nos tocó programar asignaturas en LOMCE este año yo estuve escudriñando la ley y queda sitio para poder programar estas cosas podemos trabajar desde dentro del sistema para incluirlo es muy difícil es costoso pero siempre quedan recursos porque sigue quedando el residuo del residuo del residuo de aquella ley que sí que insistía en una visión constructiva completa y no sé creativa de la educación después de esta fase en la que cambiamos muchas impresiones por ejemplo fue muy interesante como en el primer proyecto que nos enviaron que era un proyecto magnífico en el que había objetivos muy ambiciosos claro había un choque con una realidad que yo conocía muy bien la realidad de mi centro que si bien es cierto que es un centro muy abierto a cualquier tipo de nueva experiencia de propuesta que se le quiera hacer siempre iba a chocar con un marco de realidad al cual iba a quedar un poco grande o fuera de sus expectativas que se hablara del lenguaje asambleario de una manera tan abierta y conectada con la actualidad de referencias sociopolíticas que podían resultar un tanto desequilibrantes en ese marco entonces sí que les pedí llegamos a ese término que resulta un poco duro de la autocensura que bajáramos un poquito el nivel gráfico que se plasmaba en esas ideas para seguir trabajando con mayor libertad yo creo que llegamos en esos meses a conformar un previo equipo bastante bien ha venido y para cuando llegó el momento de empezar a trabajar sobre el terreno estábamos todos con un nivel de ganas excitación manos a la obra en el buen sentido tremendo ha habido mucha mucha energía en estos meses una energía dirigida de una manera brutal de un lado para otro de los niños para mí y para los niños de ellos por medio toda la gente que ha ido interviniendo y es un proyecto muy del cerebro y muy de las emociones porque hay que entender que están en sexto que es un momento complejo ellos están acabando su educación primaria ellos sienten que es el final de una época se sienten expuestos a una cantidad de exigencias tremendas por parte del sistema cada vez más han tenido que cumplir con un calendario horrible de exámenes externos que vienen del siglo XIX y que han aterrizado sobre sus vidas de una manera abusiva podríamos decir pero hemos intentado crear un espacio tal y como dijeron ellos el día en el que aterrizaron en el que pudiéramos redefinir las normas y recuperar todo aquello que siguen siendo y que se les prometió que iban a ser cuando pisaron el colegio por primera vez es muy curioso como en infantil casi un tópico de la vida diaria son las asambleas y lo habían perdido porque las tutorías que pueden seguir existiendo son lugares donde se discute sobre quién lleva razón en el fútbol y de repente han ido recuperando poco a poco ese lugar para la discusión para el consenso para la puesta en común para la construcción ha sido muy muy enriquecedor decía Vito que había tizas por ahí si pudiera si pudiera se me ha quedado como una especie como de huevo como podéis ver aquí mis compis llevan la camiseta con la especie como de globo que salió al final que hizo uno de los niños sobre este proyecto es un proyecto es un proyecto que tiene mucho que ver también con si te pones a globalizar con las ciencias sociales con el lenguaje con las matemáticas por supuesto que sí con el arte algo tendrá que ver digo yo si el arte es una cosa que está bien entre nosotros yo cuando cuando estaba preparando este proyecto de alguna forma sentía que la relación con mis alumnos podía ser algo así yo estoy aquí yo soy el profe y aquí están los alumnos de repente aparecieron ellos por el cole y sentí que se creaba una estructura completamente nueva un aterritaje un choque y bueno fue esto que comentaban ellos de que son son profes son amigos son unos artistas que han venido de que matador es claro que no es generador fue algo así una especie de triángulo que tiene mucho que ver si os habéis fijado con las estructuras físicas que aparecen en esta cabaña y con lo que estuvieron armando con bolitas de poliespán y palillos para hacer un plan de cómo podría ser y si cada uno era más un vértice yo he sentido que había como un traslado de un contagio de sensaciones y de responsabilidades y de cómo nos sentíamos cada cual por aquí porque si yo estaba aquí como profe aquí estaban los niños aquí los artistas he sentido que de alguna forma se ha producido este movimiento yo me he llegado a sentir como un niño en muchas ocasiones porque me han puesto en pañales de frente a mi trabajo yo pensé que me lo sabían muy bien que era un profe que se movía todo lo que podía para desestabilizarse y poder llegar a soluciones nuevas y de repente el que me dejaran con otras compañeras estar fuera de mi grupo estar fuera de mi lugar que me replantearan todo mis propios alumnos los artistas que han llegado cuál era mi papel poder verles actuar desde fuera fue muy enriquecedor he visto como los niños que están en sexto con once años y con tanta exigencia de responsabilidades han recuperado el sentido de jugar un juego que se les estaba ya prácticamente negando juegan al fútbol o en educación física con las normas que le dan pero de repente han sentido que tal y como les prometieron es un proceso bonito porque es como de promesas cumplidas les permitieron que íbamos a romper normas y se han podido apropiar de lugares del colegio que no existían que eran no lugares y ahí no se hace nada eso es rastrojo es un lugar maravilloso es una paradera dentro del colegio y en primavera salen flores y está muy a gusto y hay mariposas y es un lugar que existe realmente y que ha vuelto a aparecer en el colegio han podido construir han podido crearse por la noche han podido romper normas y además han aprendido que las normas están para romperlas siempre y cuando lo hagas desde la responsabilidad y desde la constructividad bueno es un bagaje ¿y dónde podemos ubicar eso? ¿en qué asignatura? ¿en qué área? es para ellos y yo creo que se lo llevan y he podido ver como los artistas y me parece claro en todo lo que han contado han tenido una especie de colisión y de acercamiento y de aprendizaje y se han convertido en profes no sé si lo pretendía pero han tenido una aproximación al mundo real de lo que es la escuela de ser maestro y creo que les ha podido servir a nivel humano y a nivel artístico también porque han crecido mucho por ahí y en un principio yo notaba que estaban dudando sobre dónde ubicarse y en las últimas sesiones he podido ver como que tenían esa claridad esa visión previa un poco de cómo te puedes colocar con respecto a tus alumnos para facilitar que ellos alcancen lo que se propone con tu ayuda pero no siendo tú el que les lleva de la mano con ese paternalismo que decían creo que ha habido un contagio interesante y bueno el dibujo es tridimensional y creo que sí que ha habido otros muchos factores y que ha sido muy bueno tenemos por ahí que haya llegado esa tridimensionalidad porque un papel muy importante dentro de este proceso de este proyecto ha sido cómo la evaluación ha sido una parte constante presente que siempre hemos considerado como lo que era como la evaluación pero como hemos convivido con ella de una forma constructiva y de repente pues personajes como Pilar como Merche estaban integrados en el grupo tenían un papel curioso porque eran parte de lo que éramos todos parte de esta pequeña familia que se ha creado muy bien ha venido y sabíamos que eran un punto de vista externo pero interno a la vez un papel muy curioso me ha gustado mucho eso y todas esas esas entidades y personas y grupos que han ido apareciendo la gente de la casica todos por la praxis que han formado parte de esta familiaridad creo que al final tenemos un sentimiento como de ciclo que se cierra que es muy coherente con un sexto curso con este momento de su vida que es en lo que está centrado en los alumnos y también tenemos la sensación de que se queda una puerta abierta y de que hemos creado algo que hemos creado un espacio un proyecto que debe seguir su camino y hemos aprendido a crear sin estar presos de nuestros objetivos a dejar abierto también básicamente es lo que puedo contar gracias yo soy la que vengo a sacar punta y es un proyecto que lo he disfrutado un montón creo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis apuntado respecto al tiempo como el tiempo ha atravesado todos los proyectos pero bueno en vuestro caso creo que la duración de las sesiones de 45 minutos ha sido realmente una cuenta atrás y creo que que eso sumado a ese objetivo de algo material que era esa construcción que no era el objetivo principal sino que era como la excusa para que sucediera todo eso que habéis explicado alrededor ha hecho que hemos tenido unas sesiones muy concretas muy centradas esta es la actividad que vamos a hacer hoy y nos ponen porque tenemos 45 minutos y si no nos ponemos ya se nos ha ido el tiempo entonces creo que ese ha sido un hándicap a la hora de que sucedieran imprevistos que sucedieran aquellas cosas que no sabemos que van a suceder lo posible aquello que 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 no podemos creer y que además viene desde el momento en el que los niños y las niñas logran apropiarse del proceso lo hace el suyo y te devuelven y ahí es donde normalmente dices ostras y ahora que hago con esto no me lo llevo creo que eso queda muy claro cuando Raquel decías llegamos por fin a una sesión en la que decíamos estamos margastando el tiempo y realmente no la vamos a gastar es ese momento donde puedes dejar y yo creo que es justo la sesión en la que no pude estar lo que hiciste es aquella sandera después de haber construido entonces bueno esto como apuntarlo para futuro 45 minutos te coartan un montón y creo que esta falta de tiempo también ha afectado y vamos a construir la pirámide en un en un no sentir que podíamos permitir el error ¿no? que que estaba presente que no sobrevolaba pero justamente eso vamos a construir justamente el hecho ¿no? el momento de ostras no pueden manipular la pirámide empieza un montón ¿qué hacemos? pues en ese momento llegamos todos los adultos y resolvimos o resolvisteis el problema ¿no? ¿qué hubiera pasado si hubiéramos decidido ¿no? es algo que ya no hemos conversado ¿qué hubiera pasado si hubiéramos dicho que no se puede construir porque resulta que hemos hecho una pirámide que no es manejable por los niños entonces en ese proceso de estar inserta dentro de un proyecto en el que queremos ¿no? darles esa libertad generarles ese espacio de autogestión al final cuando ha habido errores hemos asumido un poco ¿no? el mando para solucionarnos lo dejo aquí era muy arriesgado da un vértigo que te caras el decidir bueno a ver qué hacemos con la pirámide pero a lo mejor hubiera habido ahí un espacio de exploración de forma conjunta ¿no? adultos y pequeños ¿cómo solucionamos esto? bueno otro ejemplo por ejemplo que se me ocurre fue el otro día en la velada la gincana estaban desesperadas ¿qué hacemos? no lograban ¿no? decidirse entre todos ¿qué hacemos un grupo? que no sé qué y qué tal y eso se cortó ¿no? por parte de los adultos pues a lo mejor deberíamos haber dejado que se arreglaran ellos con la velada hubiera sido caótico pues puede ser ¿no? pero bueno simplemente quería apuntar esos desafíos que nos encontramos cuando llevamos a cabo este tipo de proyectos que a veces es como bueno tengo que entrar y a lo mejor ¿no? a lo mejor hay otra forma ¿no? de solucionarlo junto con ellos luego yo desde el inicio y esto es algo que también en todos los proyectos me han hecho pensar este año y es la presencia de adultos hemos estado en todos los proyectos un montón de adultos y siempre a priori es como uy no voy a estar voy a ir solo a unas sesiones hemos estado bogollón y me parece que además es algo que tiene mucho que ver con el proyecto que luego nos vas a presentar que hay un potencial a explorar allí muy interesante en vuestro caso me encantaba que fuerais un colectivo me encantaba como hacíais uso o sea ya no solamente el hecho de que hay más cuerpos más ojos ¿no? para ver más podíais escuchar estar en diferentes espacios sino también cómo os acercabais así al grupo o sea cuando de repente se generaba un gran grupo vosotros podíais dividirlo en tres tener grupos de conversación mucho más pequeños una cercanía me parecía que habéis hecho que habéis hecho del ser tres de una forma muy muy positiva y luego además habéis estado invitando ¿no? un montón de gente un montón de adultos a colaborar que también lo habéis quitado yo aquí sí que me gustaría abrir la reflexión a qué es lo que queremos de la presencia de otros adultos en el aula y cómo estos vienen ¿no? lo habéis estado lo habéis apuntado un poco con la presencia de todo por la praxis es como queremos que vengan y que sea una colaboración y entonces al ser una colaboración va a tener que haber una discusión pues tanto de modos eso es muy consciente ¿no? de esto o queremos expertos y queremos que venga un experto y que se presente en la asamblea y entonces le hacemos unas preguntas creo que todos los todas las figuras tienen una potencialidad pero creo que bueno ya que estamos en el momento de pensar qué hacemos con tanto adulto en el aula pues habéis abierto hay una vía una vía interesante yo creo que o sea que podemos seguir hablando pero lo voy a copar con esto último que apuntas me parece súper pertinente y muy interesante es exactamente lo que hablábamos de cómo nos colocábamos cómo colocas a los demás cuando invitas a alguien a un proyecto que de alguna manera tú ya tienes pues eso una serie de objetivos que evidentemente se han ido modificando durante el proceso cómo invitas a esa persona y cómo le haces entender cuáles son realmente las prioridades ¿no? porque partimos de que todo por la praxis son un colectivo de arquitectos que hacen un trabajo espectacular pero cómo de repente te das cuenta a medida que vas avanzando y vas colaborando que hay cierto fallo comunicativo en el que igual no os estáis entendiendo y estáis teniendo objetivos muy distintos no recuerdo una conversación contigo en un momento en el que hubo una frustración porque costaba mucho que entendieran que realmente nuestro objetivo fundamental quizá no era acabar la pirámide o tener una construcción bien hecha bien acabada donde pudiéramos era ese proceso de construir colectivamente y que para nosotros lo fundamental y la prioridad absoluta era que los alumnos se pudieran implicar en ese proceso constructivo ¿no? no tanto que realmente existiera esa estructura que al final era su prioridad como arquitectos entonces eso me comentaste tú como como era de alguna manera como que si tú puedes no saber instalar un váter pero que si te instalan un váter en el salón vas a saber que no es lo que querías ¿no? entonces como aunque a pesar de que muchas veces necesitamos recurrir a otras personas porque tienen unos conocimientos que nosotros no poseemos y que pues nos resultaba interesante generar esa colaboración como evidentemente sí que existen unos objetivos por nuestra parte que muchas veces se cruzan con esos modos de hacer o esos objetivos que tienen otros colectivos entonces de cara a un futuro evidentemente es súper interesante poner esto en la mesa de cómo generas una comunicación eficaz para que realmente esa colaboración se pueda dar y sin de alguna manera capar al otro instrumentalizarlo para tus fines ¿no? o sea cómo realmente pueden salir enriquecidas esas dos partes sin que haya pues esa conflictividad o esa frustración que ha podido haber en ciertos momentos ¿no? y luego también está añadido el factor de que nuestra propuesta ideal de construcción diseño y el pensar la propia estructura iba en contra de muchas metodologías institucionales de trabajo en los que hay unos presupuestos unos materiales seguridades y tal que había que asegurar o sea nos obligaban a cerrarlo desde antes de empezar el proyecto y que eso para nosotros sea como ya castrarlo en sí mismo en plan ¿cómo vamos a presupuestar una cabaña si lo que queremos si lo que queremos es proponer diseñarla con los chavales? entonces son problemas que al final condicionan que no haya tanta libertad como nos hubiese gustado por supuesto sí al hilo de esto y sin querer ponerme productivista yo sin embargo que me encanta el proyecto bueno ya lo conocía un poco leído y me ha encantado escucharos lo contado y con Rafa aquí que también me ha gustado muchísimo pero creo que no hubiera sido lo mismo si no se logra esa producción que a ver que el proceso es importantísimo pero de repente eso existe y ahí ocurre algo alucinante que es que ellos lo usan para hacer su su gran fiesta o sea que es como un poco la despedida del colegio y tal y luego también tiene mucho que ver con lo que ha dicho Rafa de que el colegio no ya ellos el colegio descubra un espacio yo creo que si no se llega a construir la la carpa la cabaña el lugar ese que los niños inventaron hubiera sido buenísimo pero muy distinto claro inevitablemente hubiera sido muy muy diferente si hubiera logrado otro tipo de objetivos seguramente que los que se han logrado con esto otro tipo de aprendizajes o sea estaríamos hablando de otro proyecto directamente de alguna manera es como como pones esos condicionantes de los que hablaba Alex o esos conflictos que hemos podido tener como finalmente como que les das la vuelta y haces que soplen a tu favor por así decirlo y eso es lo complicado yo creo que nos hemos aprendido muchísimo pero lo hemos pasado un poco mal también no ha habido en esos momentos de incomodidad que yo creo que todos o sea tanto los alumnos como Rafa como nosotros hemos podido tener a lo largo del proyecto ha sido un proyecto sufrido de que ahora estamos digeriendo pero del que nos ha aprendido muchísimo y hemos disfrutado también muchísimo es que en lo que planteaba Rafa en ese triángulo que se convierte ya además en un triángulo en algo tridimensional en un 3D con todos los lados a mí bueno que no soy profesor yo soy bibliotecario pero me interesa muchísimo todo lo que ocurre dentro de las instituciones todo lo que hacéis todo el mundo pero especialmente los las profesoras los profesores que estáis en eso ¿no? porque en realidad a mí me parece que sois los que estáis abriendo la puerta del colegio para que esas cosas puedan ocurrir pues desde el punto de vista de la biblioteca que está inserta en una institución en mi caso en una facultad eso me interesa muchísimo o sea todo lo que podemos hacer desde la biblioteca que llega desde fuera o sea estamos ahí para nuestra comunidad pero claro nuestra comunidad que ni siquiera tiene conciencia de serlo la facultad no tiene comunidad no tiene conciencia de comunidad mucho de lo que le alimenta viene de fuera algunas cosas las traen ellos como los niños que entran con sus cosas de fuera con lo que ven con lo que oyen con la familia pero también mucho es lo que nosotros podemos propiciar y no ya ni siquiera como mediadores solo permitir que ocurra para que entre y también veo que vosotros como colectivo de artistas el hecho de haber tenido a un colectivo de arquitectos que está pensando en las estructuras en el presupuesto también os ha valido o sea creo que eso con todos los conflictos que habrá creado me parece que ha enriquecido el proyecto nosotros valoramos muchísimo tanto el trabajo de todo por la praxis como su aportación en este proyecto que ha sido indispensable eso está clarísimo inevitablemente lo que sí que creo que es importante también es resaltar que como cualquier colaboración no está exenta de generar ciertas fricciones pero por supuesto estamos muy contentos creemos con lo que ha salido creemos que bueno pues sí que hay críticas que hacer sí que hay aprendizajes que hacer de todo esto y sí que ha habido conflictos pero es innegable que es vamos que han hecho un muy buen trabajo hombre que todo proceso colectivo es una negociación lo que pasa que entendiendo que además tenemos como el cronómetro ahí a tope pues como que que todo se se magnifica un poco más o que te vuelves o que te vuelves también más vulnerable ante saber que no hay opción a eso a dilatar el proceso y decir bueno vamos a pensar vamos a reformular tenemos que tomar una decisión y hay que tomarla ya yo lo único que me estaba fijando en la pirámide de la roza y falta una arista invisible y creo que es importante señalarla poner la bolita y pensar quién podría ser quizá la institución del colegio no lo sé pero ahora quizás eso es lo que ha hecho en este proyecto este año pero repito la estructura dura 5 y esos 5 tiene que tener la arista invisible o sea hay algo a mí que ha ocurrido tanto con Toñi como contigo que es ponerte tú o sea asumir eso que se está planteando como un problema tuyo también como adulto o sea es tu problema también entonces cuando Toñi un día dijo como de o sea así que dijo yo 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 sabes o sea hizo este gesto de yo 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 estoy problematizándolo como propio y entonces hicieron los niños como agárrate que se va a lanzar como una alumna más y hicieron todos se quedaron como en suspensión de pero si la profe se ha puesto como a hacer teratrillo ahí como y eso es súper interesante en el sentido de empezar a ver al otro de otra manera también que te pasó a ti también voy a hacer mi dibujo y los niños como que vas a hacer tu dibujo o sea y y claro ya solo la pregunta de que dibujo estás haciendo y que ellos estaban dibujando educación pues bueno ese día también fue fuerte y tú hiciste lo de con la izquierda hiciste un triángulo como voy a hacer voy a desafiar mi educación a través de hacer algo que nunca he hecho con la izquierda y los niños como ¿qué es eso? ¿sabes? entonces solo tú enfrentándote al problema también abres un lugar que no está dentro de la guerra y eso me parece también no sé se va por ahí la idea de los adultos como con los niños efectivamente eso esta estructura que me surgió como una especie como de juego mental que de repente me parecía como que cerraba algún proceso ¿no? es una simplificación es una simplificación es un esclama muy básico pero quizás eso contrasta y tiene mucho que ver con lo que se comentaba aquí con la participación todo por la praxis como una superestructura para lo que son las posibilidades de unos niños aparte en un colegio qué grado de participación han tenido ¿no? encaja con ese momento en el cual hay que levantar la pirámide y se pierden los roles totalmente y éramos como una especie como una de hormigas y cada cual aportaba lo que podía y daba bastante igual si yo era el profesor o no lo era si nosotros eran arquitectos o no lo eran porque allí estábamos todos los que tenían más fuerza sujetando hierros y los que tenían menos colocando tornillos y creo que se rompían roles, géneros ahí sí que hubo una forma de romper fronteras ideas preconcebidas cuando tú cantaste en la velada caray he dicho antes es un proyecto muy emocional y se daban la mano muchos factores entonces este espacio está claro que tiene vocación ellos lo viven así lo sienten así de ser un lugar en el que tienen que pasar cosas pero desgraciadamente tenemos ahí el límite temporal que esto siempre presente también a veces nos ha ayudado a espabilarnos y a no dormir los laureles es decir para mañana tienes que estar listo esto otro y de hecho el lenguaje asambleario que es una gran herramienta que hemos utilizado ha sido muy práctico cosa que me ha llamado mucho la atención solemos identificarlo por lo menos es la idea preconcebida que tenía yo como una manera de divagar de extendernos pero al final ha sido muy práctico como de cara a preparar la velada por ejemplo había un sistema ya muy establecido de a ver hemos hecho asamblea en la otra clase un portavoz va a la siguiente clase expone lo que tenemos crea un acta con todo lo suma lo resume y se lo aprecia a la otra clase y lo han asimilado y quería decir sí de cara a la velada hubo momentos emotivos claramente entonces era uno de los momentos del final de curso en el que nos íbamos a decir adiós justamente la semana de antes de hacer un viaje de estudios de que se graduaran que es un acto semi-oficial que se hace en el colegio que de cara a las familias tiene su cierta importancia y bueno pues una de las cosas que pasó yo siempre he llevado una doble vida se puede llamar entre lo artístico lo musical y ser maestro y yo decidí personalmente romper esa barrera y actuar para ellos aunque ellos suponían que yo tenía otras creencias y otras cosas que hacía por allí pues actuar con mi grupo para ellos por una noche son pequeñas barreras que se han roto armarillos de los que hemos salido nos y otros ha sido bonito bueno también quería hablar de un tema que habéis nombrado que relaciona el primero con el segundo de María Iván Quete que tiene que ver yo creo en cómo los artistas llegan a la institución a la escuela que han sido dos maneras diferentes como hemos visto con Rafa ha habido pues esa pues ese consenso llegar a acuerdos hablar un montón pero como habéis visto a la hora de llegar a la institución bueno ha habido una censura del proyecto ¿no? porque había imágenes por ejemplo pues a lo mejor hemos quitado ciertas referencias como decir pero en el momento también esto hay que decirlo realmente nosotros la modificación de contenidos como tal en las propias sesiones no ha habido o sea era un dossier de cara a presentar a la institución que camuflaba en cierto modo algunos contenidos que podían resultar más radicales sobre todo en referentes esas imágenes o gráficas pero totalmente yo lo entiendo así y por supuesto esto luego no ha habido pero justamente hemos hablado también de otro conflicto en el de el de María Jerez que es que no hay consenso y de repente ella llega hace su obra íntegra el caso del espectador y por ciertas cosas que aparecen ahí genera un conflicto muy fuerte con la institución y entonces claro en un primer momento yo pensé el de María en plan horror horror no teníamos que haberlo dicho teníamos que haberlo censurado y que no pasara ¿no? como ha sido la decisión que han tomado en el segundo caso yo aquí no pongo sobre la mesa para cuestionar que a lo mejor no es decir que a lo mejor aunque yo también como institución lo pasara fatal y en la institución lo pasara fatal las profesoras también a lo mejor eso también es uno de los papeles del artista de repente llega con un toro desestabiliza todo y nos la lía ¿no? a todas ¿no? no digo que la otra solución me parece perfecta y súper apropiada pero también para abrir un poco y también ante la defensa de que al final estos dolores que decimos de cuerpo y de estos desplazamientos tienen que ver un poco con esto ¿no? con el porque ahí lo que pasó fue una realidad o sea fue que una institución consideró que o que hubiera pasado lo mismo en vuestro caso como que ciertas cosas no son paradillas no que eso es altamente cuestionable ¿no? como decimos y ahí también hay mucho debate pero que a lo mejor facilita un montón el trabajo o sea en otro caso y complejizó un montón pero también abrió muchos debates sobre qué pasa con la institución cuáles son los límites simplemente tengo como ese planteamiento de censura o choque frontal y no creo que yo lo descartaría a ninguno de los dos ahora mismo entonces sí entonces ¿por qué no lo pensamos antes? Revolución si lo hubiera pasado me parece que el artista ha provocado o el artista como alguien que va a provocar que va a desequilibrar o que va a poner las cosas en jaque es algo relativamente fácil quiero decir es un recurso general bastante fácil o sea ni siquiera hace falta que que sea artista ni siquiera hace falta que sea creativo para desestabilizar algo en realidad hace falta bastante poco lo vemos lo vemos a menudo en cualquier manifestación que se hace en la calle o quiero decir con esto que claro desconociendo ese proyecto no me quiero referir a él porque no lo conozco entonces no sé en qué sentido era entraba el choque y quizá tenía todo el sentido que hay que entrar así y desde luego yo en general me pongo a la defensiva respecto a ese tipo de actitudes cuando vienen a partir de algo conocido me refiero a que te han propuesto hacer algo te han propuesto colaborar con instituciones te han propuesto colaborar con un colegio por ejemplo entonces tú tienes tú tienes la posibilidad previamente de valorar si aquel contexto te interesa o no te interesa si crees que vas a aportar algo productivo algo positivo algo que va a beneficiar con todas las dificultades incluso aunque tengas discusiones aunque tengas cosas que poner digamos en tela de juicio pero que no es algo que te sobreviene entonces te ves en una situación en la cual pues eso no lo aceptas te rebelas contra eso y eres y vas a tope contra eso pase lo que pase porque te ha llegado y tienes que reaccionar no sé si acabo de explicar muy bien pero esa es la primera reflexión que me ha surgido cuando lo habéis comentado en este caso ninguna intención de polemizar ninguna de hecho el gesto era todo lo contrario era presentar presentarte a través de lo que haces y que es una pieza que hice en el 2004 es mi trabajo que tiene una estética súper amable que en el contenido no lo es pero es súper look tech utilizo Barbies salsa de tomate cosas cosas todas con las que los niños puedan jugar luego el contenido es un poco es menos cómodo pero es una pieza que es la pieza que más he hecho y que ha estado en miles de contextos y nunca ha recibido sobre todo una nunca ha sido polémica ha podido ser bueno pero nunca ha sido polémica ya lo hice en un colegio en el proyecto que he hablado de Austria fue mi introducción y por eso lo propuse porque en aquel momento funcionó muy bien como de que los niños no te vean como profesora sino que entiendan que vienes desde otro lugar y que lo que vienes a compartir es otro tipo de lenguaje pues pensé que de una manera muy generosa y con muchas ganas de concepción no ningún proponerla y mientras la estaba haciendo o sea en ese momento vi que ya sentí que había tensiones y las tensiones vienen desde unos lugares que yo nunca podría haberme imaginado que hay es que me fumo un cigarro que me preparo un cóctel y que dos mujeres se besan eso luego el contenido es mucho más macarra que ese me cargo a doce mujeres en la piel hay doce asesinatos uno tras otro de eso no se habla pero el cóctel y es debe eso que en la sociedad se educa para que no forme parte de la educación de los niños entrar dentro de una institución como el colegio entonces en el caso del cóctel y del fumar bueno me lo podría ver autocensurado pero en el caso de las dos mujeres que se besan no porque creo que es una falta de respeto para los niños que pueden tener dos madres o para las niñas que quieren o que se enamoran de la mujer y entonces hay creo que lugares por los que se puede modificar y suavizar igual pues si igual igual voy a evitar el cóctel y el cigarro que no llevan a ningún lado o sea para mi si pero bueno los niños saben beber alcohol en España pero bueno quiero decir que me podría haber hecho un San Francisco en vez de Colodimeri sabes que es lo que bebía mi padre me decía cuando corría delante de los grises cuando se dio eso cuando se dio eso cuando ella como mi primer como hola chicos soy María Gérez pues en vez de decir hola chicos soy María Gérez a votar y tal no dije nada entré y hice el caso de espectador para ellos y ellos entraron en un aula donde había una tele una cámara es una peli que ocurre en directo y esa fue mi manera de presentarme y decir al final hicimos un coloquio que fue guay de cuál es cuál es vuestra impresión frente al trabajo y yo voy a trabajar con los niños y entraron pues al jefe de estudio eso es un tono o no es un tono bueno que quiero decir que si ese diálogo previo hubiera existido que ahí es donde yo creo que nosotros también nos confrontamos no solo en la institución sino tú misma con otro tipo de violencia porque también es o sea la violencia no viene solo de parte del extraño artista que viene sino también de unas normas que si hubiera podido sabizar algo hubiera dicho venga el cigarro pues no funciona el mechero y no me lo llevo a fumar ¿sabes? cuando hago lo de pues no me lo fumo ya y en vez de un cóctel me hago un zumo de tomate pues que bueno también aquí lo que aborda Vito de alguna manera es la hipersensibilidad de la institución frente a propuestas externas porque sí que es cierto que nosotros hablamos desde hace un año con Rafa pero a Rafa le llamamos Matajari por algo y eso que nuestra institución o sea como cole la verdad que lo que han hecho ha sido sobre todo dejamos a hacer de hecho estaban como súper entusiasmados y han pedido que pongan una escalera a ver un talento y tal para el espacio pero sí es cierto que luego por ejemplo hay otro momento de fricción que no nos ha llegado directamente que es cuando ¿qué es que me ha pasado tú en los espacios? ¿cuándo está un...? que es que si os fijáis en la estructura es verde con unos palos rosas todo muy pulcro pero nosotros queremos que o sea les proponemos que también que se ve atropiarse el espacio en través también de la pintura y ellos y ellas pintan el espacio y ahí es cuando ya los ojos de la institución se vuelven más reticentes ¿por qué? porque es feo porque... porque tiene una estética ocupa cuando en realidad es una estética infantil es lo que lo han pintado ellos con sus motivos que sí que tiene ese rollo del spray pero un tema también técnico comodidad no sé cómo pero como que hay una hipersensibilidad y luego también un tema de adelantamiento porque yo no sé o sea claro tú les conoces más pero nosotros en el dossier cambiamos una foto de una sample al 15M por un gorro de la patata y un perro meando no sé cualquier otra cosa ¿sabes? que era un contenido hipernaif y que en el fondo por eso no nos o sea nos chocó pero tampoco no nos molesta porque no nos obliga a transformarnos en otra cosa que no somos pero a lo mejor si no nos hubiéramos adelantado a pensar que esa institución es hipersensible y que eso va a mirarlo con los ojos horribles es que no lo sé es especular yo me responsabilizo de esa petición que les hice y precisamente porque en aquel momento acostumbrado a proponer cosas que traspasaban líneas dentro de mi institución supuse que podía ser conflictivo y mi intención era que aquello arrancara dulcemente sé que fue una decisión de alguna forma política se puede ver así sí, lo hice es curioso como dentro de mi colegio no se llega a apreciar yo creo que uno de los grandes hallazgos y logros de este proyecto por ejemplo que es la creación de una identidad además de una forma transgeneracional porque nos hemos sentido identificados unos con otros y de repente esta especie de signos este lenguaje tan actual y que tiene que ver con elegir un color un nombre apropiarte de un término para que sea tu símbolo no ha sido apreciado como tal sino ha sido apreciado como lo que decía ella con lo bonito que estaba porque era algo que evocaba a una estructura como lo que se puede entender como arte contemporánea una especie como de mini Guggenheim y lo han pintado rajeado hay que ver son cuestiones que te hacen pensar y bueno qué hacer pactar con las teóricas limitaciones que vas a encontrar en el ámbito pedagógico en los colegios o aterrizar con todo el equipo y a ver qué pasa es un conflicto sí pero yo por ejemplo si hubiéramos discutido eso a priori por el bien del proyecto o sea no lo sé creo que el cigarro y el cóctel se hubieran modificado un poco las señoras que se besan no pero hubiéramos hecho un pequeño pacto con la realidad pero más que nada por el pero contestándote a ti Javier no por más que nada porque yo creo que eso ha puesto un peso sobre todo en vosotras en ese o sea que os hubiera liberado un poco de esa especie de responsabilidad que en algún momento pues como hizo hubo que hacer el informe que de repente tienes que rejustificar por qué estás ahí qué haces ahí y si yo soy válido o sea esto tiene algún valor para válido dentro de la institución no sé sí es pelea en realidad todo ocurre porque se está trabajando con niñas y niños ese es el tema si no no quiero decir que si no es un adulto claro y porque yo imagino que desde el corregio también y desde los maestros ¿sabes? está la consciencia de mantener ese equilibrio que sea no censurar no dar pero por otro lado no pasarnos de la raya para que esto no nos lo quiten o para que no haya protestas de los padres que los padres están ahí como un elemento invisible quiero decir no están en las aulas no están con los niños pero los niños les van a contar qué han hecho les van a contar qué ha pasado y los padres y la junta directiva y la dirección del colegio están me consta y es lógico siempre pendientes de ¿habrá algún padre que se haya sentido una madre que venga a decirnos qué tal? ¿cómo se lo tomarán? no supongo a los maestros que eso está ahí en el aire siempre ¿qué pasa con los padres? ¿qué van a decir? hay un maestro también que nuestra función muchas veces está en ser fatalizadores entre la sociedad y los niños que es la nueva sociedad que es una de las funciones de la escuela pero también los que no son docentes transmiten una serie de valores a la escuela o una mirada hacia la escuela hacia el arte o hacia la transgresión que muchas veces los chavales no tienen o sea lo que nosotros nos escandaliza a eso la visión que tenemos cuando vemos cuáles son sus reacciones pues como maestro como comentabas tú también nosotros aprendemos crecemos pero nuestra función muchas veces está en estar siempre muy pendientes de todos ellos y en observar ese proceso pero tenemos que cuidar a la hora de transmitir valores esos valores que transmitimos muchas veces de como adultos queremos buscamos culpables decimos que es la institución no, no, no la escuela somos todos aquí quien enseña enseñamos todos enseñan padres enseñan profesores enseñan expertos pero somos todos todos tenemos esa responsabilidad y si la definimos como una responsabilidad común todo el mundo tiene que participar también en las responsabilidades y las consecuencias entonces en ese sentido como maestro me gustaría pues eso que tuviéramos una visión también más global que cuando uno entra a una escuela como padre como profesor como conserje como cualquier persona estás ahí en otro ambiente y que no tenemos que intentar llevar nuestros prejuicios sino cuando vas a un colegio vas a aprender seas mayor seas pequeño seas grande sea a través del arte sea a través del contacto con las personas que te llegan de tus profesores creo más en ese entorno en eso yo creo que es en lo que estamos ahora mismo que la política educativa pues ya sabemos la que es pero el ser maestro que tiene también echa mucho que ver con con un arte enseñar es un arte pero es un arte compartido igual que lo es hoy en día el arte el arte es algo compartido no solamente la visión del artista sino también nos tenemos que respetar un poco unos, otros ver diversidad en tu centro no es como él no es como el nuestro la sociedad es diversa y aprendemos unos de otros me gustaría quedar con ese mensaje adiós Gracias por ver el video.